Pues vamos comenzando el día de hoy, semana 6, 22 de febrero, sesión 11 de Marte, propiedades planetarias, geografía, exploración de Marte, Marte, búsqueda de vida, experimentos de misiones de San Marte. Aquí le cambié a, pues para cómo lo dejamos en el final de ver, porque realmente hay que ir más allá. Aquí hay una frase que está en inglés, la traducción en inglés, de tomada del diálogo concerniente o respeto a dos nuevos sistemas del mundo, por Galileo Galvín, 1632. Venga, vamos a ver por qué. Entonces pasemos a la otra. Después, vamos a ver acá en la presentación. Si se está viendo así. Está claro. Más que yo creo que ya está en las últimas en proyectos. En la hora para que habría que llevarlos a misiones. Entonces, introducción a la astrología Marte, propiedades planetarias, geografía, exploración, búsqueda de vida, experimentos de misiones. Marte, Ares, Ares para los griegos, Marte para los romanos. De hecho, hay registro en prácticamente todas las civilizaciones antiguas que realizaban una observación astronómica, observación de los cielos, de la observación de una estrella roja roja, rojiza, que presenta ese, a lo largo del año, es el movimiento errado. Avanza junto con las más estrellas que se ven como fijas, pero que cambian a lo largo del del año, de posición, que se detienen, luego regresan y luego vuelven a avanzar. Las cinco estrellas cerrantes, hasta desplanetes por los griegos, pues tres estrellas cerrantes o planetas aparentes. A los alquimistas, ya lo mencionamos, asociaban a Marte con el hierro, quizá porque por ser roja, la mayoría de las sociedades lo vinculaban con la sangre, sangre, hierro. Entonces, Ares era el dios romano del área. Marte, ah, bueno, regreso un poquito. Y aquí lo que vemos es un diagrama elaborado por, de los mostrantes, por Kepler, en el que describe, geométricamente, ese movimiento errante de Marte. Entonces, Marte desde un principio, como estrella, es concebida como un planeta. ¿Y cuáles serían sus propiedades planetarias? Bueno, primeras propiedades planetarias y quizá geografía, nos llevarían a que la primera forma en la que se exploró Marte fue a través de su observación. Ya incluso en el sistema tolemáico, se ubicaba Marte en una posición entre Venus y Júpiter. Es Copérnico el que concibe la posición que actualmente sabemos, se ubica Marte respecto al Sol. Estando la estrella más cercana, el alto planeta más cercano al Sol sería Mercurio, luego Venus, ya hemos hablado de ellos. Luego la Tierra, es lo que afirma Copérnico, y después Marte. Precisamente, regresando a ese texto que tengo aquí en el apunte, escribe Galileo que Copérnico admira los arreglos de las partes del Universo, debido a que Dios ha puesto la gran nominaria, a la cual debe su espelador, todo el templo en el centro, y no de un lado. Así, el globo terrestre se ubica entre Venus y Marte. Eso es como lo escribe Galileo cuando los diálogos, de hecho esto lo pone en voz, recordemos que lo llaman los diálogos porque lo escribe como un diálogo entre tres personajes. Silveo, Salvati y Simplicio. Me parece que él pone estas frases en boca de Salvati, dentro de estos tres personajes de los diálogos. ¿Cuál sería él? ¿Sería Galileo? Simplicio sería el Papa. Ahí había un conflicto. Y lo interesante es que lo publica, vimos la fecha, 1632. Precisamente después del juicio, no mentía nada, a raíz de esto lo llevo a la juición. ¿De qué? Por elegir. A raíz de esto es 1633, si no me equivoco aquí lo tenemos. De hecho tengo que ir a la curación. Al final de su juicio, ante el tribunal del santo oficio, Galileo renuncia a su creencia en la teoría copernicana del mundo. Yo Galileo, hijo de Vincenzo Galileo, de Florencia, a la edad de 70 años. O sea, no, efectivamente, si Galileo nació en 1542, entonces el juicio fue en 1632. Y aquí está la fecha. Ah, no, aquí está. Tu pastor no cumplía los. Yo, Galileo Galilei, he jurado, jurado y prometido, y me he obligado y certifico que es verdad que con mi propia mano he escrito la presente cédula de mi aburación, y leer esta palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva, este 22 de junio de 1633. Yo, Galileo Galilei, he jurado por propia voluntad, como en la TGF. Y entonces, sí, le dieron la confesión que tenía que firmar. 1633, entonces, cuando publica los diálogos, es el año anterior, que quizá es una de las pruebas de la herejia de Galilea. ¿Bien? El afirmar, como decía Copérnico, que la Tierra, el nuevo terrestre, se ubicaba entre Venus y Marte. Entonces, ya Copérnico se ubica a Marte, entre la Tierra y el coqueterito. El de la Tierra y el Júpiter se encuentran a Marte. Plantean órbitas circulares. Y es Kepler quien, al ajustar las medidas orbitales calculadas a partir de esa observación del pico-rágico, observaciones no telescópicas, a simple vista, observa Kepler que es Marte, el planeta de los cinco conocidos hasta entonces, a 1609, el que menos ajusta su órbita a una trayectoria circular. El que más se sale o se aleja de una trayectoria circular es Marte. Aquí es por eso que entonces transforma su modelo matemático de órbitas circulares a órbitas eléctricas. ¿Bien? Y aquí tenemos los datos de la eletricidad, de la excentricidad o elécticidad, de los cinco planetas conocidos entonces, junto con la Tierra. La Tierra, de hecho, es el que tiene la órbita más cercana a un círculo, o menos excéntrica, con una excentricidad de 0.017. O sea, si se lo veamos a un dígito, a un decimal, pues podemos ir a la órbita de la Tierra circular. Si nos vamos a dos decimales, pues apenas se desvía por una unidad de excentricidad respecto a un círculo perfecto. En cambio Marte, bueno, Mercurio, Mercurio por la cercanía al Sol, su órbita es la más perturbada por el Sol y es la que tiene mayor excentricidad de los cinco planetas antiguos. Y dando Mercurio, los planetas más fácilmente visibles, porque Mercurio, aunque se puede ver a simple vista, es difícil observarlo a lo largo del año, porque en distancia angular se aleja poco del Sol. De hecho, yo he tenido la suerte de poder fotografiarlo. Es más, con el celular, con cámara de celular, pero sobre todo con cámara de las que se llaman de lente único, sin su vez, réflex, que son las cámaras, vamos a decir, tipo profesional. De hecho, es la cámara de mi esposa que es profesional. Quitando Mercurio, Marte tiene una excentricidad casi de 0.1, es decir, 10 veces mayor que la de la Tierra, casi 10 veces mayor que la de la Tierra. La excentricidad de Marte, actualmente venida, es 0.093. Tenemos aquí las distancias en perihegio, o sea, las distancias al Sol, en el caso de la Tierra, respecto a una unidad de astrónica que son 150 millones de kilómetros, que sería la distancia orbital media de la Tierra. Ya mencionamos que esos son los datos, nos podemos recordar aquí de nuestra guía turística del sistema solar. Si tomamos los datos de la Tierra, Marte, la Tierra, distancia media al Sol, 149.6 millones de kilómetros. Y eso sería una unidad astronómica. ¿De la Tierra al Sol? De la Tierra al Sol. Entonces, respecto a las unidades astronómicas, sería esa, 149.6 millones de kilómetros, la Tierra, su distancia menor, o perihegio, es de 0.98. Su distancia mayor, o aferio, es 1.02. Habría que multiplicar 146, 140, no, 148. 8.6, dije. Para eso lo traigo, para eso lo traigo, porque como se me olvida de acá. 149.6. 149.6 por .98 nos da el perihegio, 149.6 por 1.02 nos da el aferio de la Tierra. O sea, la distancia mayor y la distancia menor. Entonces, al Fó. En el caso de Marte, es de .93, nos va a estar la excentricidad. Entonces, la distancia más corta del Sol, o perihegio, es de 1.38 unidades astronómicas. Entonces, para tenerlo en millones de kilómetros, nos da el 149.6. El aferio es de 1.67 unidades astronómicas. Para tenerlo en millones de kilómetros, nos da el 149.6. Entonces, vemos entonces que es el planeta de los cinco antiguamente conocidos, Saturno y Mercurio, que recubrieron problema para los astrónomos de la antigüedad. De los otros cuatro, de Venus, Marte, Júpiter y Saturno, era el más exécutivo. Y el que tenía la órbita más cercana, más elíptica a hombres. Entonces, esa sería la primera característica o propiedad planetaria de Juan. De los cinco antiguos, Saturno y Mercurio, que les digo por cuestiones de la cercana y el suciedad, también al Sol, incluso es uno de los que más problemas representan los astrónomos, incluidos Newton, e incluso osmolos, podemos considerarlos como Einstein, que es uno de los factores que los lleva a plantear las historias de la planetaria. El efecto del campo gravitacional sobre las órbitas planetarias. Se dice que Mercurio es el que tiene un mayor efecto relativista, debido a su tamaño al Sol. Pero sería Marte el que tiene una órbita más elíptica. Entonces, su primera propiedad planetaria, de los cinco antiguos, el que tiene la órbita más excéntrica. ¿Sí? En uno de los temas, respecto a lo de la... una posibilidad no se debe de Marte, ¿tiene que ver mucho la densidad de un planeta con la capacidad de detener esos gases? Pues sí, porque de acuerdo al modelo newtoniano, de fuerza de gravedad, mientras mayor sea la masa del cuerpo, mayor será la fuerza de interacción gravitatoria con el otro, con la otra masa. Porque si usted sería... Al ser la definición de densidad, la densidad, decíamos, es masa entre volumen. Si es muy denso, quiere decir que su masa es muy grande. Por lo tanto, la fuerza gravitacional sería mayor. No dependería de la magnitud del radio del cuerpo astronómico, sino de la masa. Al ser más denso, tendrá una mayor fuerza gravitacional en el modelo newtoniano. Es por eso que las estrellas de neutrón, las estrellas neutrónicas, o los estrellas de negros, tienen que ser muy grandes para poder ejercer una fuerza gravitacional proporcionalmente grande y desproporcionadamente más grande que un cuerpo de las mismas dimensiones por el menor de la masa. ¿Alguien, por ejemplo, en alguna pregunta? Entonces, vamos a ver un poco más adelante esto. Aunque no vamos a borrar hoy tanto a detalle los aspectos atmosféricos, porque ya vos hemos pensado antes, vamos a retomarlos de alguna manera. Hoy nos vamos a centrar un poco más en las propiedades del cuerpo masivo más que en su amor. Aunque debemos considerar la pobaza. de las propiedades que vamos a hacer. Vamos a empezar a lo que sí. Otra propiedad planetaria. ¿Cómo es? Otra propiedad planetaria. ¿Cómo es Mar? Bueno, a simple vista se ve donde está ya. ¿Rofiza? Pero a partir del descubrimiento, de la invención del telescopio por los holandeses y su mejoramiento por Galileo, otros holandeses retoman el diseño de telescopios para mejorarlos. Y aunque Galileo hace observaciones de Marte, no las menciona en sus principales obras, como pueden ser el mensajero segeral, en los diálogos solamente cita la posición orbital de Marte. Pero no, vamos, si no publica sus observaciones sobre Marte, bueno, si ya enfrentó el telescopio, ya vio la luz, ya vio el sol, ya vio Venus y no vio nada, bueno, no vio mi receta fácil. Ve Juniper y descubre cuatro estrellas, actualmente satélites, los cuatro galileanos. bueno, antes de, a distancia, antes de Júpiter está Marte y era una estrella muy notable y es de antigüedad por su color. Muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué no vio Marte? Por el telescopio, sí lo vio, pero no vio a Marte. Es más, quizá no le llamó mucha atención porque solamente aparentemente vio un discologizo, difuso, y aparentemente no apreció fenómenos tan interesantes como puede ser la observación de fases como si observaban menos. Astrónomos posteriores describen, de hecho, la observación de fases en Marte, pero el primero que observa alguna característica en el disco que se ve en el telescopio o a través del telescopio de Marte es Christian Huygens quien en 1656 observa una mancha oscura sobre el disco rojizo de Marte. Digamos que sería la primera característica de tipo geográfico o de características geográficas de otro mundo, no la luna, de otro mundo astronómico, planetario, formalmente, es observado por Huygens en todo ese momento. En 1659 observa una masa más oscura y actualmente se interpreta que puede ser una región específica de Marte que ya gracias a las operaciones recientes se pueden dar mapas geográficos realmente. Es más, ustedes pueden, así como pueden entrar a internet y consultar el Google Earth para poder ir a algún lugar en la ciudad de México o en el país o en el planeta. Además, pueden conocer otros lugares del mundo sin viajar simplemente a través del Google Earth. También, gracias a esa empresa hoy en día hay un servicio que se llama Google Mars. Ustedes pueden viajar a Marte a través de internet. Bien. Entonces, vamos a ver esta es una referencia que tomé de la Universidad Estatal de California del profesor Rodríguez que hace un par de sus cursos con este libro. Estas observaciones y algunas características en el disco aparente de Marte o por favor de ese telescopio hace suponer a astrónomos por ello trabajar Hayden se podrá con los posibles que Marte también estaría rotando como la Tierra y como la Luna. Entonces, ya se observan más propiedades planetarias. Como planeta, como la Tierra que es un planeta y rota, presenta tres movimientos, el movimiento de rotación, el movimiento de tratación, el movimiento de... Sí, pues me olvidé cuál es el de... ¿Eh? No, no, no es el de bambuleo de... ¿Ese? ¿Ese? ¿Eh? El de tronco, que es esta canción. Precesión. Precesión, como no la fundaste misma idea. El movimiento de precesión, este... Los... Marte presenta también el movimiento de tratación, obviamente, para que se la del sol y también aparentemente presenta un movimiento de rotación. Porque esta... Características de manchas que se observan cambian de posición a lo largo del tiempo. Eso permite, de hecho, ya para el siglo XIX el estimar que Marte podría tener una rotación de un periodo similar al de la Tierra, alrededor de 24. Siglo XIX recordemos también ya en ese periodo eh... 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 Frank Weyfer, Joseph Frank Weyfer ha observado el espectro de emisión de los elementos químicos a partir del espectro visible descrito más que descubierto. Porque el descubierto la realidad que descubrió el espectro de la luz visible diría Noé después de Newton. Sintió el... este... el arcoiris, ¿no? No, 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 Sintió el Génesis. Que también estudió Newton, de hecho Newton publicó más trabajos sobre teología que sobre matemáticas física. que era la filosofía matemática de la naturaleza en un episodio del Génesis del lupio universal al terminal y cuando desembarca Noé con su familia ve el acoiris y dice ahí que es un mensaje de aquel que no va a volver a a inundar a la tierra que les digan, no está basta ahí no les llegó el acoiris bien entonces el espectro lo describe Newton el espectro de la luz visible Frank Weifel descubre el espectro de emisión de los elementos químicos yo sé Frank Weifel, alemán que gracias a eso sabemos que el sol es una estrella y que las estrellas son soles porque son aspectos similares y Bunsen y Kirchhoff descubren el espectro de absorción de los elementos al revés Frank Weifel descubre respecto a la fusión del sol y de las estrellas Bunsen y Kirchhoff descubren el espectro de emisión de los elementos químicos y descubren nuevos elementos químicos y con ese conocimiento y con la invención del instrumento espectrómetro o espectrógrafo inventado por Bunsen y Kirchhoff a raíz de su descubrimiento los astrónomos empiezan a observar todo lo que está en el cielo en su telescopio con espectrógrafos y ya en el siglo XIX se anuncia el descubrimiento del espectro de agua en Marte en el espectro de la absorción de Marte y es por eso que algunos como Alexander Graham B recibe una comunicación por espíritu de un astrónomo norteamericano Percivalo que construye un observatorio en Arizona porque no se puede ver mejor decirlo el desierto llueve poco poco se logra entonces se puede observar bien en la noche la mayoría de las con muchos muchos días a la muchas noches a la comparado con las regiones del planeta de los Estados Unidos en Nevada en Nevada en Nevada yo creo que si está en Nevada no se ve depende de uno cuando uno quiere observar el cielo de manera sistemática requiere tener una observación previa de las condiciones meteorológicas del lugar a lo largo del año y a lo largo de varios años para ver donde es el mejor lugar para observar el cielo sobre todo nocturno y como será un lugar que presente pocas días al año de nublados que esté con la menor cantidad de aire arriba o sea tiene que ser un lugar elevado y de preferencia por eso el observatorio astronómico nacional está en la sierra de San Pedro Martín en Baja California la parte de arriba de la sierra está más lejos del nivel del mar hay menos almocera hay menos refracción hay una refracción menor y además como esa zona es realmente cercana a la zona desértica es cierto a la zona de Nuevo México la zona sonora pues todavía es una zona poco húmeda en cuanto a nublados sin embargo ya comentario aparte ya se está viendo afectado por el crecimiento de las zonas urbanas de Ensenada y Tijuana y la emisión de luz de las ciudades de un alumbrado público nocturno y de la ciudad de San Diego está empezando a provocar contaminación domínica que afecta a las observaciones ya de los observatorios internacionales también a principios del siglo XX se construyeron dos observatorios telescopicos muy importantes en California cerca de Los Ángeles el observatorio de Lick y el observatorio de Montemar los dos están en California en la zona de la compañía de California a principios del siglo XX no había las ciudades de Los Ángeles San Diego incluso son muy grandes han crecido a lo largo del siglo XX y han llegado de hecho a afectar notablemente los observatorios de Lick y los observatorios de Montepaloma entonces siempre el crecimiento urbano y sobre todo de la instalación del alumbrado público no para la iluminación nocturna llega a afectar la observación del cielo y lo llamamos con la iluminación domínica en estos casos no existía en el siglo XIX no existía de hecho no existía el uso de la electricidad para servicios humanos era también una curiosidad de laboratorio la electricidad del magnetismo el magnetismo estaba en proceso de ser descubierto y explicado el funcionamiento de estos fenómenos por Faraday y Maxwell las ciudades que se iluminaban se iluminaban con gas con más faras de gas la paz a gas y entonces cuando estudiaba uno de noche se veía el cielo estrellado pero me gustaba nada más que estudiar de un lado porque tenía pocos nublados al año y es por eso que Rowell hace su teleconstrucción de la escopio en Arizona observa parece que está obsesionado con Marte y más porque a partir de las observaciones de un astrónomo italiano Sciaparelli que había hecho observaciones sistemáticas de Marte y había elaborado un mapa inicial de las características geográficas de Marte que él observaba o interpretaba a través de las observaciones telescópicas entonces observa zonas oscuras zonas claras y en las zonas oscuras se encuentran ciertas líneas que llegan a trasladarse a las zonas claras a las cuales se le llama en italiano canali 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 puede ser simplemente líneas pero si uno lo traduce literalmente a otros idiomas suena canales de hecho en inglés la palabra es la palabra canal derivada de la palabra channel o canal de inglés channel es esa zona de mar que separa las zonas didámicas de Francia es el de inglés channel nosotros lo ponemos en el canal de la mancha también hemos construido los humanos canales para conectar océanos el primero que se construye es en la zona de Egipto de la península de Sinaí y la parte continental de África pues en Egipto se construye a finales del siglo XIX el canal después para conectar el mar rojo con el Mediterráneo y no tener que hacer todo el recorrido alrededor de África para poder llevar mercancías de Asia a Europa por parte entonces los humanos construyen canales en el siglo XX ya bien construyen otros canales por ejemplo en Holanda hay una gran cantidad de canales para conectar ríos entre sí entonces eran unas obras muy comunes por los humanos de ese tiempo de los romanos Roma estaba conectada al mar Mediterráneo por canales conectando ríos entonces Lowell interpreta la palabra canali de Chiapai como canales ¿en las palabras? algo no solo no solo agua no solo líquido constructores civilizaciones seres inteligentes marcianos el primero que especula con base en observaciones astronómicas que podría y quizás tal vez el hijabal vida en Marte debería estar en este texto que es una carta que se comunican mucho Lowell y Alexander Graham Bell ¿sí recuerdan que fue Alexander Graham Bell? inventor del teléfono el teléfono original es el de Aramrito Alexander Graham Bell inventor del teléfono y no solamente inventor del teléfono también fundador de la National Geographic Society de la Sociedad Teográfica Nacional una sociedad de exploradores donde había exploradores y científicos que se ha convertido en una empresa de medios de comunicación su ingenio tiene cosas todavía a pesar de el actual dueño tiene cosas tan buenas esperemos continuo en conservarlas otras ya no tan buenas cuando ponen ahí ruedas de televisión de supuestos alienígenas bueno ya desde entonces el fundador pensaba en alienígenas porque igual que Lowell suponía que habría vida inteligente y de hecho este es un mapa elaborado ya por Lowell un planisferio diríamos un planisferio que sea un globo marciano un globo terrario elaborado por Lowell astrónomo 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 profesional pero donde llevaba observaciones con la imaginación más allá antes de revisar esta imagen me voy a ir a ese libro que ya les mostré que se llama astronomía de hoy o de hoy de hace un siglo no de ayer o de antiguo más bien es un libro digital que tengo aquí en la página que no existe el formato digital en esta proyección porque si le cambio la proyección me cambia esta de página ahí abajo que ya puede la página está ajustado está ajustado ven la rayita está viendo como le cambié la proyección está viendo en qué página está 574 es lo que pasa con los digitales como se proyectan de acuerdo a la forma cambia la página cambia la página entonces en astronomía de hoy hace un siglo describe al planeta Marte dice después de hablar de otros de Venus habla de observaciones de tránsito de Venus bla bla dice tiene un periodo de rotación de poco mayor a 24 veces lo que les mencionaba ya en el siglo XIX ya se había podido medir a través de las acciones de características geográficas del globo marciano que debería presentar una rotación en el mismo sentido que la rotación terrestre es decir de oeste a este de poco más de 24 horas muy parecida a la Tierra y además sobre los canales como en la Tierra es más hay vías terrestres los marcianos igual trabajan de negra 5 yo creo como en la Tierra presenta inclinación su eje de rotación está inclinado como en la Tierra y muy parecido al ángulo de inclinación y además en las observaciones que se hacían de las telescópicas de la superficie de Marte se observaba que las características cambiaron a lo largo del año se observan también casquetes por aves regiones blancas en el norte y en el sur en el polo norte y en el polo sur debe ser hielo agua e incluso algunos interpretan que los canales son para llevar agua de los polos a las regiones ecuatoriales de Marte y el hecho de que esté inclinado cambia sus características de apariencia geográfica a lo largo del año hace entonces suponer que debe presentar también como la Tierra estaciones cambios estacionales hay inviernos hay veranos y hay hipnose un lugar bello para visitar yo creo es lo que menciono aquí variaciones estacionales muy parecidas a las de la Tierra que pueden principios del siglo XX tiempos de mis abuelitos de sus bisabuelos sí de mis abuelos pregunten a sus papás cuándo cuándo nació sus abuelos y van a decir además sus bisabuelos eran adultos en esa época en el siglo XX aquí me dice una persona de las asociaciones de Heigens en el siglo XVII parece que hay una atmósfera en Marte también se apreciaba que debería haber una atmósfera ya se sabía que Marte era más pequeño que la Tierra entonces se esperaría que la energía cinética de los gases hiciera que la luz era parte de los gases y la luz tendría que ser más delgada así ya se hacían algunas inferencias que hoy fueron bastante atinadas bastante cercanas a lo que estudiamos ya en la sesión anterior de las estructuras armadas planetarias ahí mencionan el profesor Lowe piensa que debe estar más enladecida en las cimas de las montañas marcianas Marte se observa rojizo a simple vista naked eye no los ojos desnudos a simple vista sería el término por aquí en español entonces esto así como se describe a marcha hace cosa de 100 años viene más adelante incluso viene aquí mencionado algunas ideas de otros aquí está Chiaparelli ahí está en correcto italiano el astrónomo italiano Chiaparelli anunció que había encontrado áreas accidentadas también líneas a las que llamó Canali fíjense aquí cómo lo escriben en inglés Channels o desafortunadamente lo tradujeron a Canals ya el autor de ese texto duda de las afirmaciones de de Loewen porque la diferencia entre un Chang'e sería una estructura natural un Kangen sería una estructura artificial aquí habla de las otras observaciones la ubicación del observatorio Loewen está en Flagstaff Salson incluso viene la altitud sobre el nivel del mar 7300 pies multiplicado por punto 3 para saber cuántos metros son 7300 pies un pie son 30 centímetros o sea punto 3 metros ¿a qué altura sobre el nivel del mar se encuentra el observatorio? casi a la altura de la ciudad de México la ciudad de México está más alto 2250 metros la altura promedio de la ciudad de México sobre el nivel del mar me voy rápido porque quiero encontrar una referencia a el mapa de Loewen como se publicó a principios del siglo XX en este volumen hasta la unidad de hoy vamos a ver por ejemplo este autor escribe mucho sobre Loewen lo discute mucho hay otros autores pueden ser ilusiones según otros autores hay una discusión muy profunda ah aquí está este de verdad no tanto marcar las conclusiones de profesor Loewen han sido en esa época recientemente fuertemente criticadas por el profesor Pickering de la universidad de Princeton si no me equivoco y del doctor Alfred Rosen Wallace ¿le suena? Alfred Rosen Wallace colaborador fue que le insistió a Charles Darwin que escribiera su teoría de hecho la teoría de la evolución por selección natural postulada por Darwin fue publicada en dos episodios vamos a decir en 1858 como una carta leída ante la Royal Society y al año siguiente en la publicación del volumen del libro sobre la teoría de la evolución por selección natural sobre la evolución de las especies por selección natural es un título larguísimo por eso decimos la evolución de las especies Wallace naturalista británico que había trabajado en las islas del Pacífico del sureste de Asia llegó a las mismas conclusiones de Darwin a partir de las asociaciones que hizo Darwin en los en la crianza de especies animales y de los cultivos de plantas en Gran Bretaña y a lo largo de su viaje en el Vigo y llegó a la conclusión de que así como los humanos habían generado vamos a decir a las especies domésticas a través de seleccionar las seleccionar las modificaciones que se producen de manera natural por la radiabilidad genética por cierto Darwin no había leído los trabajos de Mende que son de la misma época no sé cualquiera Darwin observa que la variabilidad que él aprecia en Sudamérica en el Pacífico a lo largo de su viaje en el Vigo debería haberse formado de manera natural a través de la selección de los organismos por cuestiones por factores ambientales de ahí deduce que las especies se forman por selección natural las observaciones las realizó Wallas independientemente de Darwin en la zona del preste de Asia cuando regresa a Gran Bretaña entra en contacto con Darwin y lo presiona diciendo Darwin ya mayor que por favor publique su trabajo Darwin quien ya estaba después de que regresa el día que regresa parece que con la primera chaga hoy en día los médicos suponen que eso fue lo que le provocó tener una vida tan enfermiza ya como adulto mayor él escribe el artículo corto el cual no puede presentar personalmente en la radio society porque está enfermo entonces quien lee la carta ante la radio society es Wallas al año siguiente publica Darwin el volumen completo de la teoría de la evolución por selección natural la formación de las especies por selección natural entonces Wallas naturaliza científico le llamaremos actualmente biólogo evolucionista pero era naturalista la biología estaba en la información critica con su conocimiento de la naturaleza de la biología las suposiciones del hombre quien de biología no sabía mucho no era naturalista era un astrónomo incluso piquen que era físico astrónomo también critica las conclusiones del lobo como demasiado descabelladas bien ahora no crean que esto hace que estén en miles de culpa en cuanto a ideas locas como las del lobo podemos llamarlo ideas locas Wallas además naturalista evolucionista también era espiritualista pero en su casa me estaba muy bueno para hablar con los humanos hay que ganar de alguna manera creo que también hace a tarot leía la carta y manejar un taxi hay que ganarse la vida todo eso me lo voy a ¿ok? bien entonces siempre es bueno tener una visión histórica de cómo avanza el conocimiento ¿por qué? esa imagen voy a poner aquí la luz para pensar en ti parte de ser la canción voy para pensar en ti finales del siglo y finales principios del siglo XX época de Lowell Wallace Pickering H.G. Wells la guerra de los mundos Edna Rice Burroughs Tarzan las aventuras de John Carter Ed Barzun Arzun era Marte ¿bien? la idea bueno principios del siglo XX vaya por finales del porfiriato y pues de la revolución y es y ya vimos los mapas elaborados por Schiaparelli y por Lowell bueno 1964 60 años después carrera espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos carrera por ver quién es el mero mero quién es el campeón de la cuadra quién es el macho 1957 lanzan los soviéticos Sputnik primer triunfo sobre los Estados Unidos enero de 1958 los Estados Unidos lanzan no miro de diciembre del 57 o del 58 los norteamericanos lanzan Sputnik el explorer hace finalmente logran enviar el banco que descubre los cinturones de la de la la de la tierra pero entonces los soviéticos lanzan a Laika en Sputnik 2 primer ser vivo en órbita aunque no duró mucho duró como una órbita viva pero duró una órbita baja tarda 60 90 más o menos una hora y media bueno casi porque los datos actualmente publicados sugieren que Laika movió a los cinturones por golpe de cabal se sobrecalentó la nave hoy en día los de Pétano hagan preventiva la misión con tortura de imán bueno ok entonces primer segundo triunfo de los soviéticos sobre los norteamericanos primer satélite primer ser vivo en órbita primer piedrazo la primera cosa que se envía más allá de la tierra de la órbita terrestre hacia la luna en la luna uno toma la foto de la de la cara oculta de la luna ya hemos hablado de ello y también de las siguientes creo que fue luna tres la primera esa fue el primer piedrazo la primera sonda terrestre que se estrelló es la luna que latino a la luna porque puede haberse pasado le llevan a la luna los soviéticos les siguen batiendo su mandarina primera nave hacia venus también la mandan los soviéticos primera nave a marte también la mandan los soviéticos procesivos los norteamericanos mandan el mariner 4 mandan una mariner a venus una mariner a mercurio y una mariner a marte y esta es una imagen de esa época en 1964 ya vieron como pintaba marte en 1964 igual que preciaba la huel a finales del siglo XX en 60 años no cambiamos nuestra imagen de marte no sabíamos mucho más de marte gracias a esta nave la mariner tuvimos la primera imagen yo ya regresé medio anaranjada y aquí la tengo ya al rato les suelo la imagen para que la puedan ver incluso a escala 50 kilómetros llegó la nave tomó la fotografía en forma electrónica digital la manda por radio a la tierra llegan los números al laboratorio de producción al chorro en California y los investigadores estaban tan desesperados por ver a marte que lo que antes las impresoras no eran como las de ahora eran mucho más grandes más grandes entonces y lo primero que imprime son las tiras de números antes que imprimir la foto vamos a decir lo que hicieron los investigadores fue que uno de ellos le gustaba dibujar le gustaba pintar entonces sacó de su cajón del escritorio sus pasteles no, no era almuerzo sino los pasteles de pintar recortaron las tiras las pegaron en un pizarrón y se pusieron a pintar con los pasteles la primera imagen digital espacial de Marte se pintó a mano si vemos acercamientos de esta imagen vamos a ver detrás del color del pastel si ven los numeritos 5 o 4 que nos decodifica el color de cada uno de ellos incluso están las marcas de escala y por eso de aquí acá son 50 kilómetros esto podría ser tal vez un valle marciano 150 kilómetros 150 kilómetros 150 kilómetros entonces esa fue la primera imagen a color que tenemos de marca había una reproducción en una oficina en una oficina me parece que la Secretaría de Comunicación y Transportes a finales de los 60's y yo sin unión me llegó a avistar un cliente de estudio en la Secretaría y había una reproducción de eso ¿qué pasó con ese cuadro en algún lugar que no era sala de algún funcionario normalmente 1964 se tuvieron poco mejores imágenes en el 71 se envió otra marina con mejores cámaras finalmente en 1976 julio de 1976 esperaban los norteamericanos que les enviara el 4 de julio pero no pudieron ¿por qué el 4 de julio? el día de independencia el día de independencia de los Estados Unidos querían celebrar poniendo la bandera de Marte pero bueno por cuestiones de dinámica orbital no pudo ser el día 4 pero sí fue el día 21 pusieron la bandera de Marte la bandera de las barras y las estrellas y aquí pusimos una suave crema en el bicentenario de los Estados Unidos aquí pusimos una suave crema y además que contamina con la Nación Dominica esta es la imagen la primera imagen a color de la superficie de Marte esta es porque a diferencia de las naves que habían enviado antes que habían sido básicamente naves orbitales si los soviéticos intentaron también ganarles a los norteamericanos uno más entonces además ya habían perdido la carrera de la Luna los soviéticos en diciembre del 68 va el Apolo 8 órbita de la Luna toma la foto toma la Tierra se regresa 21 de julio 20 es más 21 de julio 20 de julio de 1969 un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad entonces ahí se acabó como tal la carrera espacial que seguía habiendo competencia la primera sonda que se intentó aterrizar en Marte la enviaron los soviéticos Marte 1 pero parece que se estrello en Marte entonces no se confiaba en una misión exitosa ya cuando se lograban tener descensos suaves sobre cuerpos sobre cuerpos astronómicos el primer descenso suave en la Luna lo hicieron también los soviéticos no los norteamericanos sino los soviéticos ni más finalmente son los primeros que logran poner una nave que se siente suavemente sobre Marte la la sonda vikingo con la nave del descenso o robot estático porque una semana llega y se queda lo más que hace es sacar un brazo tomar tiernita y echarle la mirada la sonda de descenso viking estas son las sondas viking una sonda orbital y una sonda de descenso fueron dos viking 1 y viking 2 viking 1 y viking 2 dos sondas orbitales con dos sondas de descenso aquí va la sonda de descenso descendió por paracaídas para disminuir la velocidad y finalmente con retrocoeres tomo las primeras fotografías de la superficie de Marte es cuando sabemos que el cielo no era azul todas las reproducciones previas a esa época o las pinturas que hacían se imaginan mal pero que estaban con el cielo azul y finalmente se pudieron gracias a las cámaras de los dos orbitadores se pudieron tener mapas de Marte con características geográficas reales y se descubrió un cañón mucho más grande que el cañón del Polo Ángel mucho más grande que el cañón del Sumire el cañón del Cobre más profundo mucho más grande de todas sus dimensiones el canal el valle del Mariner de hecho los primeros esbozos fueron detectados por las cámaras de Mariner pero ya las características geográficas que permitieron suponer que aquí había este cañón este gran cañón que se había formado por acción hídrica igual que los cañones en la Tierra hicieron suponer que efectivamente había habido cantidades importantes de agua en Marte si bien parece que serían correctos los datos espectroscópicos de siglo XIX de que habían observado agua en Marte estas observaciones geológicas estudios geológicos ratifican que sí debió haber habido acción de erosión de erosión hídrica o hidráulica en Marte finalmente entonces hemos avanzado mucho de los mapas tipo Schiaparelli y Lowe a las imágenes actuales de Marte y podemos encontrar por qué estaban como que los canales y la idea de vida inteligente en Marte a ver ese producto de la vida inteligente en la Tierra fíjense por ejemplo esta zona clara sería esta zona clara que son los mapas acostados a los mapas hechos por fotografías de zonas espaciales aquí se ve una gran zona oscura que se parece también a las que vimos en las imágenes observadas por Hygien lo que mejora es el poder de resolución del sistema de observación igual que la microscopía bien entonces ya tenemos elementos o vamos a decir información que nos permite suponer que si habría sentido en buscar vida en Marte no a partir de las elucubraciones como no de Lowe sino a partir de datos geológicos y espectroscópicos y podemos entonces también plantear experimentos de misiones como las que llevan las sondas espaciales de descenso también las sondas orbitales llevan instrumentos que permiten conocer con precisión que hay a través de espectroscopía entonces podemos buscar vida en Marte marvin marvin el marciano estamos ahí del descenso de una sonda esta esta imagen es real esta es de walter roberts la imagen del cuadro lo hice yo con un gif y claro de imagen bueno esto era lo que se suponía antes de las visiones biker ya todavía cuando se hacían especulaciones estos son dibujos de cómo se suponía por lo que ya se conocía que había por espectroscopía de Marte qué tipo de seres vivos podrían ya se supondrían que no podría sería poco factible que hubiera vidas complejas formas de vida complejas quizá muy parecidas a las formas de vida más antiguas entonces esta es especulación década de los sesentas no lo encuentran hasta en las caricaturas de Juan en este capítulo ve la imagen que les he puesto ahí de la caricatura de Copérnico el capítulo se llama el hombre el Marte Marte y más allá Mars and Billion ¿Por qué se puede especular si hay vida en Marte? porque se encuentra en la franja en el límite exterior de la franja de lo que conocemos como la zona habitable respecto a las dimensiones del sol el tipo de estrella que es el sol pues entre Venus entre la órbita de Venus y la órbita de Marte estaría la zona habitable entonces es razonable buscar vida en cualquier de estos planetas sería razonable buscar formas de vida inteligente en cualquier de planetas aunque a veces pues estaba muy raro es por eso que las sondas me no está la bandera las sondas Viking llevaban un brazo robótico y cuatro laboratorios químicos uno de ellos bioquímicos uno de los objetivos fundamentales de la misión Viking era tratar de contestar la pregunta al vida en Marte llevaba un laboratorio en el que se llevaba a cabo una reacción de oxidación de azúcares se llevaban muestras de azúcar de glúcidos agua entonces el rastro robótico tomaba arena de zona marciano la depositaba en el pequeño laboratorio de bioquímica lo agitaba lo calentaba y con un espectrógrafo veía buscaba por señales de dióxido de carbón hidropositivo se estaba oxidando el azúcar como en la respiración se llevaban además también laboratorios geoquímicos para analizar la composición química de suelo marcial se encontraban óxidos de hierro y otros compuestos los resultados podemos encontrar en los sitios oficiales de las misiones marciales con esa información geoquímica en laboratorios de Houston se hizo suelo marciano artificial podemos ir al laboratorio tomar reactivos y juntar los compuestos químicos que se identificaron en el suelo marciano y hacemos suelo marciano sintético lo estelizamos en una autoclave o en un horno lo ponemos en una reproducción del laboratorio bioquímico que mandamos a Marte le ponemos agua azúcar y el suelo marciano sintético y nuestro espectrógrafo detecta la emisión de dios de carón si la princesa de órganos entonces a uno de los investigadores de la misión una revista de esas semanales de los Estados Unidos le pidió que escribiera un artículo corto de 200 palabras como máximo contestando la pregunta a el Marte y este investigador escribió para esta revista cien veces nadie sabe como porque se hicieron el experimento y salió dióxido de carbono si pero cuando reprodujimos en la tierra en condiciones estériles también dio positivo en otras palabras en ciencia decimos que es un experimento no concluyente hay tres tipos de respuestas en la investigación científica cuando uno plantea una hipótesis la hipótesis es cierta la respuesta es así la hipótesis es falsa la respuesta es no y no es concluyente salió esto y pues no sé no entiendo no lo puedo explicar es no concluyente son cuando se está fuera de la actividad científica la gente que está fuera de la actividad científica profesional le cuesta el trabajo entender esto pero yo la analogía lo hago como en el béisbol en el béisbol hay dos tipos de ganadores y perdedores los equipos como equipos se van a nueve entradas o a veces a extra index porque uno de los equipos tiene que ganar pero también el pitcher lanzador y se dice ah ganó el equipo de los yankees y el pitcher ganó fue el lago y perdieron los carrilales y el pitcher que ganó el partido no es el que empezó lanzando porque a lo largo se le cambió bueno y el otro que ah pues el que ganó fue el que salió como salió y ganó por cómo se manejan las reglas del béisbol hay ocasiones en las que el pitcher que sale dice no el pitcher se va sin decisión ¿cómo sin decisión? ¿sí? entonces perdió el juego no, no, no lo perdió lo ganó tampoco y entonces se fue sin decisión ni ganó ni perdió cuando me platicaba esto de mi hermana me decía entonces empató yo no en el béisbol no hay empates salvo casos extremos que se van a 24 y no pasa no ya el partido se declara empatado pero es muy raro entonces el pitcher empató no, no se fue sin decisión ni ganó ni perdió es parecido a esto a la ciencia ¿te preguntabas? ¿no es de tu saco? más o menos entonces ¿podría ser que quizás no hay investigación suficiente con respecto a microorganismos? vamos para allá vamos para allá bueno ya llegaron a Marte igual que ya fueron a la luna ya para qué regresar ahora están tratando de regresar pero dicen no, no vamos a regresar vamos a ir más allá ya fuimos a la luna vamos a otro lado ya conocen y entonces están diciendo los chinos van a ir los otros van a ir no sé la investigación científica siempre busca conocer más más y más y más y más nunca estamos satisfechos entonces se han seguido pero no Marte aquí una mapa incompleta una línea del tipo incompleta empezamos en 1969 una nave que pasa por Marte no me falta aquí el dato completo pero luego les paso la imagen completa en 1975 el Viking 1 el 20 de agosto se lanza el orbitador y el destruye las zonas de descenso Viking 2 sale en septiembre el 9 de septiembre de 75 llega llegan en julio en julio de talda ¿cuánto tiempo? casi un año la Viking 1 desciende el 21 de julio de 1976 casi un año para viajar y la Viking 2 desciende al vecino en agosto del 76 el orbitador y la sonda de descenso casi pasan 21 años antes de que la NASA vuelva a enviar otra misión a Marte pero en esta ocasión manda una sonda de descenso ahí está de acá mandan dos la Mars Global Surveyor que es una sonda orbital solamente es una sonda orbital que va a su investigación básicamente psicológica va a hacer mapas a través de imágenes con cámaras mejoradas mapas más precisos de la superficie masiana para planificar futuras misiones de descenso dentro de esas se envía casi simultáneamente al mes siguiente la Mars Pathfinder es enviada el 4 de diciembre del 96 y desciende el 4 de julio del 97 ellos en el 97 no fue para el bicentenario pero se celebran el 4 de julio descendiendo una nave robótica en Marte pero esta nave robótica a diferencia de las dos Vikings llevaba un robotito móvil del tamaño de una microondas con cero la misión duró como tres meses más o menos hasta que el robot se quedó atorado en una piedra y ahorita les voy a mostrar una imagen porque lleva una cámara en el instrumento de descenso del cual desciende a su vez el robotito luego en el 2001 se envía la Mars Odyssey que es también un orbitador preparando el descenso de Mars Express para 2003 un orbitador y otra nave de descenso la Spirit y la Opportunity son otras dos sondas de descenso también robóticas robóticas que han sido las más exitosas en la historia de la exploración espacial planetaria porque Opportunity después de 2003 que fue lanzado el 8 de julio de 2003 descendió en 2004 en Marte también un año de viaje desde 2004 está opeando en Marte todavía está de allá desafortunadamente Speed se quedó atorado en un arenero no sé si en un arenero y ahí la nave quedó cubierta por arena y dejó de funcionar porque funcionan con cerdas fotovoltaicas se envía en 2005 el orbitador de reconocimiento orbital Phoenix en 2007 Phoenix es la que está en la imagen de Marvin Phoenix envió al polo norte marciano para buscar agua y encontrar agua agua que se sublima a la unidad de este alto eso habla de la presión atmosférica no se derrite no se funde sino que pasa de sólido a gas ¿bien? está aquí este es el la sonda el robot Solveig Soyorden de la enviada en el 96 caracterizó el 4 de julio en el 97 esta lleva una 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 un sistema de descenso diferente ya no fue con retropoetes sino que se envió envuelto en globos como bolsas de aire entonces iba en la nave de aproximación la nave se atraviesa la atmósfera también se frena por se llama aerofrenado cuando entran a través de la atmósfera como meteorito se calientan pero para que no se tienen que entrar en un ángulo específico después de que atraviesa la atmósfera la parte más alta de la atmósfera y disminuir la temperatura se desprende una cápsula de protección y de ahí sale la sonda de descenso solo que tenía un paracaídas y al final en lugar de descender con cohetes se soltaba finalmente un receptáculo con bolsas de aire entonces empezó a rebotar pum 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 hasta que quedó estático y en ese momento se abrió y descendió el robot ese es del tamaño más oscuro donde yo no me he probado se quedó a otro lado en esa roca de ahí ya no lo pudieron mover finalmente esta es una imagen también porque se hagan la masa nos la dio una autorización de reproducirla a la universidad de hace ya seis años en lo que se bautizó después como la base marciana de Carla Segan porque Segan había muerto en diciembre de 1996 esta es una reproducción es una imagen pintada no es fotografía formalmente de los dos robots gemelos rovers conocidos como rovers opportunity y spirit son iguales y también son alimentados por energía por fotovoltaicas que son esta plancha que tiene arriba el soyurne también tenía arriba una panel fotovoltaico entonces esta es la como son las dos la spirit y la opportunity llevan varias cámaras cámaras con sistemas espectrales para poder hacer análisis químicos que llevan también brazos robóticos para tomar y hacer análisis geoquímicos son básicamente exploradores geológicos no biológicos después de la misión de Viking no se han vuelto a enviar laboratorios geoquímicos a Marte la conclusión fue tenemos que entender mejor químicamente a Marte antes de buscar vida directamente a través del análisis geoquímico podemos identificar si existen efectivamente los compuestos químicos necesarios para que haya vida o haya o por étrica si hubo vida previamente y esa idea se han dirigido las misiones planetarias en Marte además también han hecho trabajos de exploración meteorológica la imagen original es más bien cuadrada tiene dimensiones iguales por lado y aquí como queda en forma paisada en el proyector nos alcanza a apreciar tanto aquí se ve algo como un torbellino efectivamente actualmente tenemos mucho mejor el comportamiento meteorológico de la atmósfera más lo que a su vez nos ayuda a entender mucho mejor el comportamiento meteorológico de la atmósfera terrestre porque presentan fenómenos similares el mismo tipo de tormentas de arena que se dan por ejemplo lo que en el norte de México le llaman el viento negro y que son muy temidas por la gente cuando está descampado en el norte de México porque se llevan a perder muy feo o las tormentas de arena de película que se dan en los desiertos como de Bobby Sahara Namib se dan de Marte solo que una mosera diez veces más ligera es más diez veces menos densa la mosera de Marte pero se presenta un tipo de fenómenos esto es lo que le llaman dos demonios de arena que aquí les llamamos torbellinos que son muy comunes sobre todo en estos meses de febrero marzo cuando nos sopla el viento podemos sentirnos como que estamos en Marte nada más que a diferencia de la tierra en Marte no llevan carcófitas es pura suelo bastante y se encontró algo interesante como ven los robots móviles que están en Marte funcionan con cerdas motovoltaicas se supone que iban a funcionar hasta que sus paneles quedaran cubiertos por los marcianos lo que se dio cuenta es que de repente podían tomar fotografías del mismo robot hacerles sus cerdas marcianas para poder identificar el estado en el que se encontraba en el estado de funcionamiento de los robots y si iban a ver que de repente había mucha arena en la parte superior de los robots y no le llevamos una escobita para que se liqueara se dio cuenta que de repente aumentaba la carga eléctrica aumentaba el potencial eléctrico generado por las cerdas y al tomar fotografías se dio cuenta que estaba limpia ¡ay! ¡Marvin llegó a limpiarla! ¡no! los dos llegaron a Barrec la parte del polvo o de la arena marciana que se acumulaba encima de los panes de los botellos entonces a partir de entonces empezaron a buscar condiciones en las paredes pudiera haberse para que se limpiara un poco el problema de Smith fue que si quedara toda una zona de arena parecida a esta las ruedas se atascaban y han podido moverse entonces para que se apunta habrá que ir a averiguarlo si alguien se apunta es bienvenido pero por último sigue funcionando y se han estado haciendo estudios se han enviado dos placentos orbitales para hacer estudios no teóricos como los satélites no teóricos que nos han pierdo hoy en día tendremos mejor a Marte atmosféricamente que la Tierra y el último robot que se ha enviado es el Curiosity que es un es un geólogo robótico incluso es un geólogo que muchos geólogos terrestres envidiarían porque lleva un espectrómetro láser lleva un láser que no es para matar marcianos es para poder a través es una láser de alta potencia quema el material y al estilo del mechero de luz como luego hacemos en el laboratorio para poder hacer análisis químico a través de la emisión del material calentado no de láser se puede hacer un análisis químico mucho más preciso lleva además un taladro que permite hacer orificios en el suelo marciano e incluso en roca marciana para poder ver qué hay debajo de la superficie químico lo que a la conclusión que se llegó con los Viking es que la superficie de Marte está básicamente estéreo debido a la alta radiación ultravioleta que provoca oxidación de los minerales y por eso es altamente rica en oxidado de hierro por eso es rojo pero el viento puede levantar esa capa inicial donde hay arena pero no donde hay roca donde hay roca entonces se ha penetrado algunos centímetros para ver cómo es el suelo por debajo de donde se oxidaba y se han encontrado minerales que son característicos en zonas donde ha habido agua zonas donde parece que hay carbonato entonces vamos vamos revisando vamos investigando la información más pesa que la que estoy presentando en los sitios web al final les voy a mostrar algunos de ellos entonces dentro de esos hallazgos raros que están tratando de explicarse es se ha identificado presencia de metano lo que no se sabe cuál es la causa la tierra la principal causa de metano son los microgatismos en el caso de Marte sería hacerle a la Lowe y especular o hay hay canales hay inteligentes hay metano hay microbios no eso es una falacia por la malancia entonces la relación otra violeta oxida la superficie pero a pesar de eso encontramos compuestos deducidos como el metano a que se debe todavía está al debate en las causas de la presencia de metano cerca de la superficie marciana se han identificado también efectivamente hay algo parecido al campo magnético terrestre pero muy localizado no es global hay como focos de actividad magnética probablemente por depósitos de hierro y eso genera auroras locales pero en la región las auroras en la tierra son emisión de luz por la entrada de partículas ionizadas de partículas de la energía del viento solar que ionizan la parte de la atmósfera al ionizarse como cuando quemamos algo emiten luz en el caso de la tierra las auroras emiten luz visible en el caso de Marte se han identificado auroras pero que están siendo producto de la emisión en el tabriote y parece que es principalmente en el hemisferio norte ¿por qué? poco sabe la respuesta puede ser otro artículo de 100 de 200 de esas palabras no varicado entonces hay mucho por averiguar esta marca por eso se continúa con la exploración y esta exploración de la década pasada y la presente hasta esta década la década del 2010 tenemos la Mars Odyssey Mars Odyssey Mars Explorer el resumen terminal y hay otros luego les paso la imagen bien pasa que cuando las pasamos a la presentación se terminan este año estaba programado enviar una sonda de colaboración con la agencia de paz europea parte de los instrumentos han sido fabricados en los Estados Unidos y otros en los países europeos como Francia a las últimas noticias de hace un par de semanas son que parece que esta misión sea postulista y no se sabe si se podrá enviar incluso en fechas posteriores debido a que un instrumento que su función es penetrar el suelo marciano más de pocos centímetros para hacer estudios a mayor profundidad ha tenido fallas en su elaboración en Francia no está tiempo y para poder ir a Marte y no tardar tres años sino solamente algunos meses un año o menos de un año tiene uno que estar que enviar la nave en posición cuando están en posición en la tienda de Marte específica sino entonces la trayectoria sería larga y grande y deficiente entonces no se sabe si finalmente se va a enviar o no está programado dentro de los programas dentro de la actividad de la agencia es la europea dentro de ellas actualmente operando está el Mars Express es una sonda básicamente europea esto lo tomé de la de la flota planetaria europea que estudia el sistema solar y estos son algunos de los hallazgos principales de la misión Mars Express que llegó a Marte en 2003 tiene 10 años trabajando más de 10 años esos son los resultados hasta 2013 se ha demostrado actualizado y puede ver una imagen que encontré a esa fecha ha estudiado incluso a razas o trayectorias algo sobre los satélites y ha ayudado a entender lo que ya vimos antes de los cambios que han sufrido por ejemplo los juegos pues lo que sabemos de los satélites marcianos es en gran parte por las ondas orbitales actualmente de participación internacional bien sigan esta es el año pasado me parece lo que se llama la familia de exploración de Margo encontramos ondas norteamericanas rusas europeas una de la india que se envió por un presupuesto realmente muy económico quizá en lugar de haber hecho una fagetema podemos haber ya una nave de armarte por todo lo mismo por todo lo mismo porque la estela de lucha está linda ahora por la lucha está así de la sufre parece familiar ¿qué? sí pero es un poco que es un poco muy bonito El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando Y cuando toca el programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando Lo estaban construido de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando Llevaron El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando Y fue un programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando Este fue el programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando El día que fui al programa de radio de Rolando